¡Mis queridos, Mercurio! ¡Un, dos, tres, Mercurio! Hemos crecido y hemos vivido cosas espectaculares durante 28 años. Hemos sido hermanos de vida. O sea, luego la gente piensa que la vida del artista todo es glamour. Y nosotros tenemos la gira, el terror. Nos dejaron botados, sin aviones, sin dinero en Perú. No, no, yo me quedaba dormido parado, sí, ¿cierto? No, en las bandas, he quedado dormido en las bandas de equipaje. En las bandas de equipaje también. ¿Te acuerdas? Sí. Voy a empezar contigo, Chip. Porque tú viviste una cosa muy fuerte, fue la previa de tu papá. De todo dolor aprendes, ¿no? Y pasó lo que tenía que pasar. Tú tienes que sacar de esa experiencia lo mejor. Aprender algo de las cosas fuertes que te pasan en la vida. Porque solamente de esas aprendes, ¿no? Del éxito no aprendes absolutamente nada. Y se ponió sus brazos. Bueno, lo trataron de... Este güey. Bueno, lo trataron de hacer una novela de Fernando Colunga, güey. ¡Toda violencia es cierto! ¡El señor telenovela! ¿Qué pasó? Mi papá era Colunga, yo era... Yo era Cuno Becker. Pero tú estás viviendo también una situación compleja y estás... Sí. Aprovechando cada segundo. O sea, el espíritu y la raíz de lo bonito que hemos vivido nosotros es que a pesar de que ha habido diferencias y ha habido de pronto reencuentros y ha habido amor, hay una compasión muy grande entre nosotros. Yo lo veo un poco más fuerte porque estuve un poco más lejos de ustedes. Ustedes han convivido más. Y ahí es el... Y ahorita que lo veo... Claro. Y ese es el punto al que voy contigo. Tú tuviste que hacer las paces con un pasado para poder estar aquí. Uf, que es lo más hermoso de todo. Poderte reconstruir. Claro. Y poder entender que en la vida no podemos avanzar si tienes un pendiente con alguien. Y ahorita estamos en una etapa de Mercurio hermosísimo. Tú vives un proceso bien complicado. Sí. Vivo una vida tradicionalmente feliz. Y de repente llega un momento, después de mucha introspección y mucho trabajo tuyo, decir, esto no es lo que quiero. Sale esta entrevista. Híjole, para mí fue traumático. Y Alejandra me dice, Héctor, pues, ¿qué prefieres? ¿Que lo sepan de tu boca? ¿O que sea caminando por la calle y se enteren por la revista? Pues me agarró los huevos y dije, pues, ya, voy a hablar con ellas. Y la verdad es que me dieron mi gran lección de vida. Una de ellas me dijo, papá, yo te amo. Y si eres feliz, yo soy feliz. Y eso es lo que importa. Güey, te acepto 100% como eres. Porque el amor así es. Es donde me condiciona. Y eso lo he vivido mucho también con las fans. Evidentemente, en su momento hubo muchas que me dijeron miles de cosas. ¡Es gay! Pero la otra parte, y la puedo decir que la mayoría, al contrario, me quieren por la persona que soy. Una de las personas más cercanas que yo tengo, que más le partió la madre, la pandemia fue a ti. Y te llevó a unos lugares muy oscuros. Tenía dos hoteles en San Miguel de Allende, restaurantes aquí en México. Íbamos a empezar con la gira de Boy Van Experience. En la pandemia, tres meses, llegué pedo a mi casa. Y hasta que un día, mi mujer agarró y me dijo, yo no quiero que mi hija, cuando tenga conciencia, recuerde así a su papá. Cuando puedas, regresa. Todo se fue a la mierda. Dormía literal en un cartón. Así me eché tres meses porque dije, o sea, me la merezco. O sea, perdí todo, güey. Perdí todo, 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 todo. Hasta el último peso. Ok. Vamos a hacer una dinámica. No tengo ni idea de qué son las preguntas. ¿Qué no les gustaba en sus inicios de Mercurio? Toño Berumen tenía un concepto sobre la magia. Y él creía que si el público te veía, se perdía como ese encanto. Entonces no podemos bajar a una alberca estando en Mazatlán o estando en Cancún. Pero definitivamente hubiera estado hermoso poder estar en la alberca y compartir. Dice, ¿van a regresar de lleno a los noventas Pop Tour? No lo sabemos. Cuéntanos una fantasía inconfesable. Había un privado, mi mujer con su gabardina así, con tacones subiendo. Hace, uh, sí. Esa es fantasía como de todos. ¿Ah, sí? Sí, con mi vieja. O sea, es como muy... No, ok. Ahí sí, corre. Si pudiera ser un alimento, ¿qué serías? Mango. ¡Ay! Pero chica, pero chupado. Que me chupe. Incursioné en algún otro género, ¿cuál sería? Funk. Sabemos que la cara musical les trajo muy buenos momentos y satisfacciones, pero sienten que les haya quitado algo. ¡Qué bonito! Ah, esa está bonita. Hermano, haber vivido menos. ¿Cuál ha sido tu peor borrachera? Fue en la gira que hicimos a Estados Unidos, ¿se acuerdan? El road trip. Ajá, sí, sí, sí. Es que fue... Ah, ya, ya tuve de la carretera. De hecho, yo no me acuerdo, güey. Tengo un blackout. Y hasta vi una foto donde estoy con una botella de tequila así en la camioneta. Bueno, sí, sí, una pedota. ¿Alguna vez has usado tu fama para obtener algo gratis? Puta, siempre, siempre. Por mucho, todo. O sea, ¿qué? ¿Qué canción de Mercurio les choca cantar y por qué? Alas de Bangladesh. Alas de Bangladesh. Pero no que la cantamos. Señorita y... Así te deseo. Exactamente. Esas dos. ¿Qué es lo más vergonzoso que te han pillado haciendo? No, sí, sí, sí. ¿Quién estaba? Estaba ahí conmigo. Aparte, en otro lado de la azotea. Bueno, no digas que... Poniéndole con la hermana. Y llegaron a la seguridad y nos encontraron en pelotas. Oigan, señores, aquí no se puede andar. De todo lo que me hace feliz, no tiene nombre. Y ustedes son una gran parte de eso que me hace feliz. Los adoro, hermano. ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Nos vemos, YouTube! No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.